El apoyo a la actual procuradora Sonia Cortés de Madrid para magistrada de la Corte Suprema de Justicia fue reiterado por dos de los diputados del Partido Arena. Bonder Jiménez y Arturo Magaña aclararon que pese a creer que tiene las credenciales necesarias, no votarán diferente a su fracción. El partido lo que está buscando a través del presidente del partido, a través de las jefaturas de fracción, lo que estamos buscando es una salario constitucional acorde a las altas necesidades democráticas del país y en este caso sí vamos a estar bajo los lineamientos del partido, lineamientos que no nacen de cúpulas, lineamientos que nacen de la fracción. Yo le dije, podemos estar listos, podemos apoyar a la procuradora, claro que, ¿y por qué no vamos a apoyar a la señora si es una persona que ha estado tres periodos en la Procuraduría General de la República? Que estábamos dispuestos a votar por la licenciada Sonia de Madrid para la sala de lo civil, dos horas, tres horas después, el mismo partido, la misma fracción legislativa de Arena estaba ratificando que estamos en la posibilidad de flexibilizar nuestra postura para poder elegir a la sala. Según los parlamentarios, en la lista del partido perfilan a Aldo Cader, Carlos Sánchez, Carlos Avilés, Marina de Torrento y Alex Marroquín. A pesar de ello, el alcalde de San Salvador y exdiputado por Arena también opina que Sonia Cortés de Madrid cumple con la idoneidad requerida para fungir como magistrada. Grupos que se autodenominan como de la sociedad civil y que tratan de imponerle la agenda a los partidos políticos estén despotricando en contra de una mujer capaz, de una mujer honesta, y que traten de satanizar la figura de Sonia de Madrid. El partido Gana ha propuesto a la actual procuradora para ser electa como magistrada de la sala de lo civil, pero esa postura no es compartida por Arena ni por el FMLN. En la elección al interior de la Asamblea Legislativa aún no hay señales de humo blanco. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.